Muy enojado, así se encontraba Eduardo Verástegui en la Ciudad de México cuando un reportero le preguntó en plena alfombra roja de su película, estaban todos aquí, estamos viendo la imagen justo del estreno de su película y resulta que el reportero ahí mismo le preguntó por las relaciones que sostiene con inversionistas de la película a raíz de una nota que salió hace algunos días en donde aseguraban que uno de los que donó los fondos de la película había sido detenido por supuesto secuestro de menores, ¿se acuerdan que aquí habíamos platicado? Sí, lo hablamos aquí. Incluso hablamos con él y nos explicó que era de esas personas, de 8000 personas que habían donado alguito de dinero, pues ese señor estaba ahí. Pues bueno, como le dieron importancia a esa pregunta, Eduardo se ha enojado de padre y señor mío, vean ustedes. No es cierto y tú lo sabes, entonces mi hermano, ¿vienes aquí para apoyar a los niños? ¿Sabes cuántos niños desaparecen en México al día? ¿Cuántos? Miles. No, no son miles, no son miles, son 57 niños al día que desaparecen, son 21 mil niños que desaparecen al año. Entonces, no, no, es que hay que informar, hay que educarlos, a esta prensa pinocho hay que educarla. Entonces, mi hermano, 21 mil niños desaparecen en México cada año, que son violados de 10 a 15 veces al día y a ti no te importa salvar a los niños, porque tú vienes aquí con una agenda, vienes a meter la pata, es acreditar todo porque tienes hijos, tienes sobrinos. Sí, claro, pero es que a lo que voy. Imagínate que a tu hijo le pasara, imagínate que a tu hijo le pasara algo así. Una película como esta, que lo que está haciendo es salvar vidas, así que aplausos para Eduardo Verástegui. Y es cierto que hay muchas personas que se hacen pasar por periodistas y que hacen preguntas sin hacer la investigación correcta. Apoyo totalmente a tus palabras y además no saben el trabajo que le costó poder enseñarle esto al mundo a Eduardo Verástegui y a todo el equipo por ocho años. Hay que darle un pare a las personas cuando te hacen eso. Hacer esta película que le ha costado tanto y que él se siente tan orgulloso y presentarla en su país y de repente ver estas preguntas, yo creo que eso le dolió. Y por eso se enojó tanto, porque usualmente no vemos a Eduardo enojarse de esa manera. Ha venido contestando durante semanas todas las preguntas que le han hecho de este caso, pero la poca información o la información incorrecta que tenía el reportero, eso lo molestó. Y además de que le está haciendo la pregunta en la presentación de la película, se desvía completamente la atención hacia algo que... Y que él ya había contestado y ya había explicado, así que... Ojo, ojo, es válido hacer la pregunta, te lo digo yo como periodista, yo lo tuviera de frente ahí y lo vuelvo a preguntar. Pero lo pregunto con datos, con cifras buenas, con cifras específicas. Esa es la cosa, ese reportero no sabía lo que ya había sucedido, él le podía haber hecho la pregunta. Ya sabemos lo que sucedió con esta situación, cómo te sientes al respecto. Darle un seguimiento viniendo de la verdad, no de la mentira. Prepararse antes de ir a una alfombra roja para ver de qué se trata la película e ir con datos verídicos. Porque si no, ¿de qué sirve? Bueno, te apoyamos Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.